Bueno, me presento, yo soy bioingeniera, soy Marcia Gutiérrez Candia, soy integrante del equipo del grupo de salud pública de la FUNER. Este trabajo se hizo en el marco de un proyecto de tesis de la carrera de bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Entre Ríos. Se desarrolló en el Hospital Escuela de Salud Mental, que es un hospital público y de referencia en la Ciudad de Paraná. Específicamente se trabajó en el servicio de farmacia. El propósito del proyecto era implementar un sistema de información para la gestión de la farmacia. Les comento algunas características de este servicio de farmacia. La farmacia le brinda medicamentos a la institución, tanto a los pacientes internados como a los ambulatorios, y también a otras tres instituciones que son externas al hospital, que son instituciones de atención primaria en salud mental. En cuanto al recurso humano, está formado por cuatro administrativos y una farmacéutica que era responsable del servicio. Y se relaciona con otros servicios, como el laboratorio, donde se comparte información acerca de pacientes que consumen medicamentos que requieren farmacovigilancia. También se vincula con el sector compras y contrataciones para la adquisición de los medicamentos. Este servicio ya cuenta con un sistema, actualmente tiene un sistema informático, que tiene las siguientes características. Este sistema se implementó en el 2007 y actualmente no incorporó avances en herramientas ni en normativa. no contempla tampoco la transferencia de medicamentos propuesta por ADMAT y no responde a las necesidades de los usuarios que tiene actualmente, debido a que en los últimos años incorporó a estas instituciones que son externas. Tampoco se integra con otros servicios, tiene una deficiente gestión de datos. En relación a lo que es el registro de pacientes, el sistema no contempla campos obligatorios, tampoco tiene alguna seguridad en relación a la repetición de registros, lo que genera que los pacientes estén varias veces en el sistema repetidos. Al no haber tampoco campos obligatorios, genera que también haya registros que sean incompletos. Lo mismo pasa con el registro de medicamentos y la salida de las recetas. Lo que genera que luego el sistema arroje valores de stock incorrectos. La propuesta de solución es implementar esta herramienta, GNU-GEAL, que un poco ya lo mencionaba en nuestro trabajo en esta sala, la bioingeniera Denise Benocourt. Es un sistema de información sanitaria que es libre, escalable y modular. Se distribuye bajo la licencia GPL, eso quiere decir que podemos usar el sistema, estudiarlo, modificarlo y poder adaptar a las necesidades que requeramos. Como también ya se mencionó, existen experiencias en otras instituciones de la provincia de Entre Ríos, instituciones de salud pública. Particularmente ya está implementado en el hospital donde se trabajó en el servicio de admisión. Acá en esta imagen les muestro las distintas etapas de la implementación. Primero se hizo un análisis de requisitos, luego un diseño y desarrollo, por otra parte se analizó la base de datos del sistema actual para reutilizar la información y por último se hizo una prueba piloto de las herramientas desarrolladas y se las evaluó. En principio en el análisis de requisitos se estudió todos los procesos que se registran en el sistema actual, es decir, el registro de pacientes, la carga de los productos, la carga de las recetas, qué información se comparte con otros servicios, se estudió la normativa involucrada y se tuvo en cuenta las necesidades de los usuarios en cuanto a poder disminuir los errores estos de la identificación de pacientes, tener una información más certera acerca de los valores de stock, de tener información que a ellos les sirva para la toma de decisiones, como generar también pedidos para las compras, etc. Para el diseño y desarrollo se acordó con los usuarios del servicio, respetar todos los campos que ellos actualmente registran y respetar también los procesos y los tiempos de registro. También se esperaba tener que sea una interfaz amigable, sencilla de usar, poder automatizar los procesos, incorporar la trazabilidad de medicamentos, que interopere con otras herramientas, como los webs de SISA, para poder validar pacientes, y que incorpore herramientas de soporte para la toma de decisiones, como alertas o advertencias de las fechas de vencimiento de medicamentos, faltas de stock, y advertencias para los fármacos que requieran vigilancia. Este desarrollo estuvo a cargo de un integrante del equipo del grupo de estudios de salud, es decir, a nivel programación, estuvo a cargo el bioingeniero Francisco Moyano. A continuación les muestro las herramientas que se desarrollaron. Si a alguno le interesa, abajo está el link donde se encuentran estas herramientas. Para el registro de pacientes, se creó un asistente, donde se puede registrar al paciente de manera automática y de manera manual. La manera automática sería la primera, la imagen que se encuentra a la izquierda, donde se puede el documento y el género, y se hace la consulta al padrón SISA, y ya trae todos los datos del paciente y se crea el registro. En la imagen de la derecha, tenemos la creación manual, donde se pueden ingresar los datos manualmente, o se puede, también admite, leer el DNI con una lectora de código de barra. En cuanto a la gestión de inventario, se modificó una herramienta en el sistema, que es logística, donde esta herramienta permite crear diferentes depósitos, que en este caso sería crear diferentes depósitos, que representen las distintas instituciones de estas farmacias a las que le entrega medicación. Y se puede ingresar los medicamentos de a uno o más en forma de listo. También se creó un asistente para la dispensa de medicamentos, donde se unificó todos los pasos del sistema que actualmente usan, y se incorporan en una misma pantalla todos los registros que ellos ingresan al sistema. Se ingresan todos los datos que vienen en la receta, quién es el profesional, qué medicamento, el número del paciente. También se diferencia el paciente si está internado en la institución o es un paciente ambulatorio. También se le puede ingresar el diagnóstico. Y en ubicaciones se ingresa a qué institución pertenece este paciente. En el caso de que ya que tenga obra social, también se indica en el sistema acá con un tilde. Cuando se ingresa el medicamento, se visualiza el lote, la fecha de vencimiento, la cantidad que se le entrega y cuánto va quedando ese medicamento en el depósito. Y también se le ingresa la cantidad de días porque se le escribe la receta. Si el medicamento tiene alguna advertencia, también se visualiza con tildes acá en la imagen, se puede ver con esa advertencia de embarazo, advertencia de farmacología y vigilancia. Y esto se suma a la historia clínica del paciente. La próxima etapa fue realizar un análisis de la base de datos que utilizan ahora en el sistema actual. El objetivo era poder reutilizar esta información y mudarla al nuevo sistema. También este análisis nos sirvió para poder estudiar los procesos de una manera indirecta. En el diagrama de la derecha podemos visualizar las diferentes entidades que tiene esta base de datos, los campos que registra y cómo se relaciona. Particularmente lo que queríamos rescatar era la lista de pacientes y las recetas que les correspondían a estos pacientes. En la base de datos se encontraban 12.361 pacientes y 301.197 recetas. Para poder rescatar a estos pacientes se hizo un procesamiento, una depuración en tres etapas que están representadas por estos diagramas de torta. Primero, como mencioné antes, tenía una deficiencia en el registro este sistema. Entonces, en la lista de registro de pacientes se podía observar la cantidad de registros repetidos. había pacientes que tenían, por ejemplo, DNI con un solo dígito, con dos, algunos no tenían. Todo esto que, todos estos pacientes que tenían, que no tenían DNI, que consideramos un número correspondiente de un DNI, fueron descartados. también se tomó la decisión de descartar a los pacientes que no asistían a la farmacia hace más de 10 años. Entonces, nos quedamos con casi el 80% de la lista de registro de estos pacientes y con el dato de DNI de esta lista los identificamos mediante SISA. Solamente pudimos identificar el 90%. Y estos pacientes que pudimos identificar comparamos los datos que trajimos de SISA con los datos de la base de datos del sistema. Lo que comparamos fue la coincidencia de los datos. Donde encontramos registros que coincidían, registros de personas que sí coincidían pero ya estaban fallecidas. y registros en los coincidentes. Nos quedamos con los registros que eran coincidentes que es el 84% de la etapa anterior que el número sería el 7.540 pacientes y esto es lo que vamos a reutilizar en las próximas etapas. La próxima etapa fue realizar una prueba piloto para evaluar las herramientas del sistema. Primero se hizo un análisis de la estructura se incorporó al servicio una computadora y una lectora de código de barra. Se hizo la migración de los datos que se analizaron en la etapa anterior. Se elaboró un manual instructivo y videos tutoriales para la capacitación de los usuarios. y se realizaron algunas configuraciones o sea se incorporaron estas herramientas al sistema que ya estaba siendo utilizado en el servicio de admisión para compartir la base de datos con los correspondientes permisos. Es decir, que solamente en el servicio de farmacia se instaló una terminal se creó los usuarios los permisos con contraseña y se podía acceder al sistema. La prueba se hizo en el depósito más chiquito del servicio en el CAPS de salud mental. La prueba consistió en realizar un inventario de este almacén ingresarlo en el sistema y registrar las recetas correspondientes a este depósito o sea de los pacientes que correspondían a esta institución durante tres semanas y luego realizar un inventario final y compararlo con los valores arrojados que brindaba el sistema. Los resultados fueron positivos ya que se pudo corroborar el funcionamiento de las herramientas también esta prueba se realizó junto con el personal del servicio así que ellos le dieron el gusto el visto bueno a estas herramientas se verificó el funcionamiento de las alarmas y se comprobó con que el sistema hace correctamente las operaciones de stock como conclusiones de este trabajo se logró integrar se logró implementar el sistema con una base de datos que sea un poco más segura para cuidar la información de los pacientes se logró incorporar las herramientas de web service de SISA como PUC y RENAPER se logró automatizar los procesos respetar los tiempos que del mismo sistema anterior se incorporó las alarmas y advertencias e información que les sirva a los usuarios y como trabajos futuros quedó pendiente el poner en funcionamiento el módulo de trazabilidad que se encuentra desarrollado también lo desarrolló el grupo de estudio de salud pública de la FUNER e ir incorporando otros servicios con lo que se relaciona este servicio de farmacia implementar el sistema en los establecimientos externos a los que se le provee medicación y generar una red incorporar el portal del paciente y por último la receta digital gracias gracias por eso bueno muchas gracias Marcia por la presentación acá hay algunos elogios también en el auditorio excelente trabajo cuánto trabajo en equipo felicitaciones gracias Omar Medina no sé si es parte del equipo dice el sistema tiene la posibilidad de ejecutar un carnet de crónicos no sé si es una afirmación o una pregunta no 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 tiene no ok en una diapositiva habías puesto que el sistema fue aprobado por los usuarios ¿qué te refieres? como que valoraron positivamente la implementación hubo una especie de evaluación formal acerca de cómo fue percibido esto por parte de los usuarios sí hubo varias presentaciones formales primero una presentación del sistema a las autoridades del hospital al director técnico al director del hospital también y a la jefa del servicio de farmacia que ella no estaba siempre a cargo de la atención del público pero sí los usuarios entonces por así decirlo no importaba más la opinión de los usuarios que son los que están todos los días registrando medicamentos ok y digamos ¿han hecho alguna especie de evaluación cualitativa o es más una impresión en el sentido de que los usuarios verbalmente le hicieron una devolución positiva de la implementación sería una evaluación verbalmente ok bien acá Omar Medina decía era una pregunta ya que estos pacientes se repiten las medicaciones durante un tiempo prolongado ok bien no sé si hay alguna otra duda en el auditorio acá Francisco María Moyano Casco dice ¿el sistema lleva control de lo que ya se ha dispensado? sí también se puede observar el control en la parte de la gestión de inventario tiene entre ese módulo una herramienta que se llama movimientos que ahí se refleja también toda la salida de los movimientos y a quién se le brindó el medicamento muy bien bueno no sé si lo llegaste a comentar cuántos digamos cuántas personas conforman el equipo que estuvo trabajando en esto el equipo que que desarrolló estas herramientas a eso te referís sí todo el equipo de ustedes digamos porque creo que es un poco más que el desarrollo todo el equipo que estuvo trabajando en este proyecto sí este trabajo es un proyecto final mío y de otra chica que también forma parte del equipo que es la bioingeniera Maya Ituraim en el equipo somos alrededor de cinco personas entre ellas está la chica que presentó anteriormente Denise Vinokur que también implementó esta herramienta pero en otro hospital y trabajamos en conjunto en realidad de manera colaborativa con diferentes proyectos pero colaboramos entre nosotros Muy bien y acá la última pregunta también que interpreto es una pregunta de Francisco María Moyano Cajo ¿se puede acceder siempre al listado de medicamentos que está suscrito el paciente como así también las prescripciones hechas? Sí todo toda la información que está preguntando Francisco se encuentra también en el historial del paciente ¿sabes? 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 ¿sabes?